Hola que tal, como les va? Hoy vamos a hablar sobre el código de Anmurabi. Y que fue dicho código? Bueno, debemos decir que el código de Anmurabi es un conjunto de leyes elaboradas en la antigua Babilonia en el año 1750 antes de Cristo. Este la convierte en el corpus jurídico más antiguo jamás encontrado. Estas leyes fueron escritas sobre una estela de diorita de 2,25 metros de altura. También debemos decir que Babilonia se había convertido en el centro político más importante de la Mesopotamia. Esta región, una de las primeras grandes civilizaciones de la historia, había sido dominada antes por otros pueblos, hasta que los babilonios, por medio de su sexto rey, Anmurabi, iniciaron una campaña de conquista. También debemos agregar que una de las tareas de Anmurabi fue unificar las distintas leyes que regían en su territorio. El monarca usó la religión para legitimar su obra, ya que en ella aparece como el código le era entregado por el dios Shamash. Continuemos hablando sobre dicho código, particularmente sobre las leyes y objetivos que tenía él mismo. Bueno, para comenzar debemos decir que las 282 leyes fueron talladas en una roca de diorito de color oscuro. La escritura era en caracteres cuniformes. Las leyes disponen sobre reglas y castigos para eventos de la vida cotidiana. También tenía como objetivo principal unificar el reino a través de un código de leyes comunes. Por eso, Anmurabi mandó a esparcir copias de este código en varias regiones del reino. También las leyes presentan castigos para el no cumplimiento de las reglas establecidas en varias áreas, como por ejemplo, relaciones familiares, comercio, construcción civil, agricultura, ganadería, entre otros. Los castigos ocurrían de acuerdo con la posición que la persona ocupaba en la jerarquía social. Continuemos hablando sobre la estructura del código Anmurabi. Bueno, para comenzar debemos decir que el código de Anmurabi no solo se limita a establecer delitos y castigos. Su contenido también explica cómo se dividía la sociedad y se describen los tres grupos sociales existentes. En la estructura del código también podemos encontrar qué trata sobre los precios y los salarios. Estos últimos varían dependiendo de la profesión y de otros aspectos, como por ejemplo, los médicos debían cobrar diferente según atendieran a un esclavo o a un nombre libre. También respecto a las profesiones, el código establecía algunas medidas acerca de las responsabilidades profesionales. En concreto, señala que si una casa se derrumba y mataba a sus ocupantes, el arquitecto sería ejecutado. Otro aspecto de su estructura es que dentro del contenido jurídico, el código declaraba que la justicia tenía que ser impartida por los tribunales y permitía que las sentencias se recurrieran ante el rey. Todo demás debía quedar registrado por escrito. También las penas, por su parte, estaban escalonadas dependiendo de los delitos. Los castigos estaban basados en la ley del talión, con el conocido ojo por ojo como la máxima. Por último, debemos decir o agregar que aparecían algunos delitos expresamente, lo que de acuerdo a los historiadores, podrían indicar que podrían ser los más habituales. Entre ellos, se encontraba el robo, los daños a la propiedad o los derechos de los esclavos. Continuemos hablando sobre la ley del talión. Bueno, para comenzar debemos decir lo siguiente. Bueno, la ley del talión puede resumirse en el famoso verso encontrado en el libro del Levítico, ojo por ojo, diente por diente. Esto quiere decir que todo crimen cometido tendría un castigo proporcionalmente. También debemos decir que, aunque se considera en el siglo XXI como una ley primitiva o exagerada, lo cierto es que esta ley puede considerarse un avance dentro de su contexto histórico. Y por último, decir que antes de ella, la víctima podía realizar su venganza personalmente y de manera que bien entendiera. Con la ley del talión, la pena debería ser adecuada al crimen y ejecutada por una institución específica. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!